¿Qué es un equipo muy lento? Son equipos muy lentos, son equipos escolares y de repente crear los materiales en algo administrativo pues sí se nos alenta mucho cuando estamos haciendo aplicaciones en multitareas, que se llame, tenemos un navegador abierto con algunas páginas, documentos abiertos, archivos PDF, documentos en Word, Excel, cuando nos vamos consumiendo todo el desempeño del rendimiento de la máquina y se empieza a alentar aún más, ya que el procesador este, el Intel Celeron, pues es un procesador muy básico, entonces lo que vamos a intentar en esta máquina al menos pues para tener un poquito más de rendimiento, ya que cuenta con una memoria de 4 GB solamente y con su procesador Intel Celeron. Vamos a hacer lo que es una presión de memoria, tengo entendido que este equipo trae solamente un slot para solamente tener un módulo, por consecuencia quiero creer que lo va a tener ocupado con un módulo de 4 GB. Entonces lo que haríamos, ahorita que lo hablamos vamos a corroborar ese detalle, si fuese el caso pues vamos a quitar ese módulo de 4 GB y poner un módulo de 8 GB, esta máquina trae un boost de frecuencia en memoria de VR4 de 2400 MHz, que es lo que vamos a igualar con otro módulo a 8 GB, entonces vamos a empezar a abrir esta máquina, vamos a ocupar lo que es una espátula y vamos a empezar a retirar, yo creo que esta bomba es donde debe de venir algún tornillo, pues creo que no va a venir aquí ningún tornillo, más que estos de aquí, al menos aquí no se le ve ninguno. Muchas veces estos modelos están aquí, este si te hay un tornillo aquí, vamos a retirarla con cuidado para volverla a poner otra vez, estas gomas cosméticas, mucho cuidado la retiramos y esta es una goma que es la de la parte, la de frente, vamos a llamarla de arriba abajo, si se fijan aquí, aquí tienen los 1, 2 y 3 tornillos, voy a retirar también esta de una vez por si, ya de acaso traigo un tornillo en la parte del medio, aquí en la esquina vi que no te haya ninguno, parece que en efecto no voy a tener aquí abajo más que estos de aquí, pero igual ya una vez ya lo corroboramos y ya, ah no mire si te hay aquí un tornillo, quité la otra goma cosmética, que es la que cubre los tornillos y figura con un pad para levantar un poquito la portátil y en efecto trae un tornillo, si, donde quitamos la goma cosmética que cubre los tornillos, vamos a empezar entonces a desatornillar, quitamos 1, 2 y 3 tornillos, y quitamos lo otro de aquí, listo, y vamos a proceder a quitar estos dos también de aquí, damos 1 y vamos a quitar el otro, listo, ya desatornillamos lo que es el equipo para proceder a desensamblarlo, vamos a ponerlo en esta posición para detectar a donde pudiéramos meter la espátula para poder quitar esta carcasa, esta base, 1, 2, 3, 4 tornillos, muy bien, vamos a tener que meter una, a ver, con mucho cuidado, por toda la parte, ya nos debe desmontarlo un poco, igual hay que tener cuidado que pasa esto muy comúnmente, como es plástico, se puede acabar algún seguro del soporte, si, lo que hice solamente es buscar la orilla de la base y poderla levantar con este tipo de herramienta, aquí está ya está listo la tapa, y si miren el efecto, a no mire si cuenta con dos módulos, este tipo, por lo que, para igual ya sabemos que trae dos slots para poder actualizarla, no, no se crean, mentira, no trae aquí el, lo que es el conector, para poder agarrar otra memoria, entonces es que omitimos lo que mencioné y en efecto solamente trae un slot para solamente una memoria lo que vamos a hacer entonces es retirar esta esta memoria como dijimos es de 4 GB y yo había dicho que era de 2400 me fui por el tipo de modelo pero no en efecto es un DDR4 pero es un PC3200 MHz lo que voy a hacer es ponerle el módulo de 8 pero lo vamos a bajar a 2400 y vamos a ver si realmente el equipo debe de funcionar con este bus va a ser un bus más bajo pero igual funciona para este modelo voy a sobreponer solamente la tapa para darle vuelta y vamos a iniciarlo y vamos a ver si está en el que prende esta máquina aquí se va a iniciar no está iniciando esta máquina posiblemente que el módulo no haya sido compatible con este equipo aquí está iniciando perdón en iniciar pero ahí está miren vamos a esperar un momento vamos a esperar que haga nuestro reconocimiento de los 8 GB en memoria RAM al menos para que la máquina se desempeñe como les mencioné hace un momento un poco con mejor rendimiento ya que pues el procesador es muy 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 básico y esperamos que con esto trabaje un poco mejor para el usuario ya la otra recomendación si siguiera este con la queja de que el equipo sigue siendo lento para lo que él ejecuta pero no quiere cambiar de equipo la otra apuesta es cambiarle su disco mecánico por un sólido esperamos un momento que hará ese problema que tiene estas máquinas que son muy lentas con ese tipo de procesadores y si está aún iniciando pues hay que esperar no hay otra aliento para el tipo de máquinas que son muy lentas así que cuando compramos un equipo si es muy importante saber que es lo que para que lo vamos a utilizar y no irnos por el equipo más caro ni por el más barato va a depender de mucho de que queramos ejecutar en el equipo si no me ajuste esta máquina está muy tardado pero aquí ya viene al inicio así que Como vieron, ya la máquina ya inició. Sigue aún en el proceso de inicio, de ejecutar todas las tareas que necesitan iniciar junto con el sistema operativo. Quedan un poquito más de tiempo. No esperen que tampoco esta máquina va a quedar realmente súper rápida. Es para que trabaje de mejor desempeño cuando estemos ejecutando multitareas. Llámese que abrimos un documento de Word, un navegador de Internet, nuestros archivos que estemos ejecutando, Excel, los archivos PDF. De repente tenemos 4 o 5 ventanas a la vez y es donde el equipo tarda demasiado, o se empieza a alentizar demasiado. Entonces con esto lo que vamos a hacer es que se desempeñe un poco de mejor manera. No va a tener una rapidez como si fuera un procesador Core i3 o un Core i5. Aquí se llevo una de las... Listo, ya logro iniciar completamente. Como lo repetía, luego la otra es también cambiar el disco para que la máquina menos que yo tenga todavía más desempeño. Y en cuanto así, pues la podemos ejecutar con más tareas y con mejor desempeño. Vamos a validar que realmente nos haya tomado los 8 GB el equipo. Vamos aquí a mi PC, propiedades. Gracias. 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 salieron a 1.10 GHz y quedó ya con sus 8 GHz de RAM, ya reconocibles por el sistema. Aquí todas las aplicaciones que tiene de inicio, vean. Eso hace que sea el inicio más lento por todas esas aplicaciones que se ejecutan junto con el sistema operativo al inicio, pero es por eso que también tardó demasiado, pero cerramos todo esto y como les repito la máquina ya pues deberá de trabajar, va a trabajar de mejor manera, con mejor desempeño. Ya lo único que consideramos es apagar el equipo, ya validamos que reconoció nuestros 8 GB, apagamos el equipo. No tengo los derechos de autor de la música, por si se escucha por ahí una música de fondo, que no me vayan a demandar. Listo. Ya por último lo que ocuparíamos de hacer es cerrar lo que es la, presionar la carcasa que realmente se re bien, si, asegurarnos de que, de que realmente, lo que no está apagando, se mantendría apagado para uno. O sea, siguen el proceso de que se está apagando, vean. Es para que se apague y termine de apagarse. Perdón. Ahí quedó, ya apagó. Entonces ya más, como les decía, nos aseguramos de que la base trasera de la carcasa cierra todo bien, nos aseguramos de que está completamente cerrada por todos los bordes y lo que vamos a hacer es volver a atornillar el equipo. Sabemos que eran nada más estos tornillos. Son tres en la parte de aquí más arriba y abajo solamente es un tornillo. Y ponemos los dos tornillos. Hicimos en los laterales que habíamos quitado. Hicimos en los laterales que habíamos quitado. Y se halla todo. Ponemos los dos tornillos y se halla todo. Y se halla todo. Y vamos a poner la última de abajo. Y vamos a poner la última de abajo. Mucho cuidado. Listo. Y pues de mi parte sería todo. Espero que os haya ayudado este video. Saludos.